De mañana Yo tengo la idea, ayúdenme ahí, yo tengo la idea más o menos Exactamente para regularizar las leyes Para el poder, ¿no? Para el poder, la constitución, ¿no? La constitución, pero es que La constitución me creo que es el órgano mayor de las leyes Y se usa para regir las otras leyes ¿Qué es la constitución y para qué se usa? No La constitución es como El documento que está constituido Como los estatutos de la nación Del país Y se usa para Usar los lineamientos, que todo marche bien Como reglas, como leyes La constitución no es más que la Que la norma y regla que nos dirige Y se usa para Para los ciudadanos Acatar y oecer la regla del país No, se no La constitución sí es para Para trabajar también Y hay que estar uno A lo que sea Está diciendo algo, ¿no? No, nosotros vivimos Yo vivo de trabajo Conchando en el mercado No, no, que la constitución Que sí sabe qué es Y para qué se usa La constitución es para Para muchas cosas Que uno quiera Para mantener la mente buena La constitución es para Respetar el pueblo La gente lo respete Respeta ese día Tú ves La constitución Para eso lo pusieron la constitución Para que la gente lo respete Nosotros los dominicanos Bueno, la constitución Yo no sé qué es Porque la base Se hizo para pisar Y aquí no pisan la base La constitución Es una carta hermana Que debemos respetar Todos los dominicanos ¿Y en el país Para qué sirve? Para que sirve Para regirnos por ella ¿Y para qué sirve en el país? No sé, ¿no? La constitución de la república Bueno, no sé decirte bien No No tengo idea